Hola, buenas tardes estudiantes del segundo básico A y B del Colegio de Almacia. Una vez más, acá es un placer estar con ustedes y saber de ustedes a través de estos medios de clases virtuales que hemos implementado en este plan remoto. Espero que se encuentren muy bien hoy desde sus casas. Y igual yo acá en mi casa, pues trabajando para ustedes, espero que hayan tenido la oportunidad de trabajar en su guía de trabajo de la semana 8 del 22 al 26 en la asignatura de Ciencias Naturales. Hoy vamos a abordar la retroalimentación, que lo primero que vamos a hacer, mis queridos estudiantes, es recordar el objetivo de aprendizaje. Vamos a leer entre todos ustedes allá y yo acá en mi casa. Leamos el objetivo de aprendizaje. Dice, describir y comunicar los cambios del ciclo de las estaciones del año y sus efectos en los seres vivos. Específicamente, en los órganos de los sentidos y los cambios que ocasiona el medio ambiente. Recordamos las instrucciones que debiste seguir para desarrollar tu trabajo en la semana 8. Lo primero que tenías que hacer era leer completamente esta guía y seguir todas las instrucciones de trabajo. Lo segundo era ver el video explicativo realizado y que se encuentra en la página, en la página no, en el canal del YouTube del Colegio de Almacia. También se te sugería acá un video, el cual tenías que verlo, buscarlo, hacerle clic acá en el link y leer, observar este video, el cual habla de las estaciones del año. Un video muy bonito del cual con ese video vas a complementar cada vez más tu aprendizaje. Vamos ahora, en cada actividad tenías que dar una respuesta. En la actividad número 1, lo primero que tenías que hacer es leer con atención. Recuerde que cuando hablamos de leer con atención no es más que hacer lectura pausada, respetando las normas, los aspectos formales de la lectura y puedo hacerla en voz alta para obtener una mejor comprensión lectura. Si, leo, me escucho, ok. Vamos a leer entre todo este texto que está acá. A medida que nuestro planeta Tierra rota sobre su eje, hay parte de ella que se aleja del sol, lo que influye en el clima de cada lugar del planeta. Por esta situación se originan las cuatro estaciones del año, primavera, verano, otoño e invierno. Hacemos una pausa porque hay un punto y seguido. Esto que está acá le llamamos punto y seguido. Siempre un lado del planeta va a estar más cerca del sol. Cuando esto sucede, se origina el verano para aquellos lugares que se encuentran en esa parte del planeta y la parte del planeta más alejada del sol estaría en invierno, tal cual como lo estamos viviendo ahora en Chile. Que comenzó el invierno quiere decir que estamos muy alejados del sol y por eso estamos viviendo en la estación de invierno. Continuamos leyendo. Los seres vivos debemos adaptarnos a cada cambio ocurrido durante las estaciones y por ello debemos cuidar mucho nuestro cuerpo y más aquellas partes que están expuestas al ambiente, como son nuestros sentidos. Tal como es el caso de la vista, la piel, que es el tacto, el olfato, la nariz y el gusto, que es la lengua y los oídos. Acá tenemos un diagrama o una imagen donde nos muestra desde una perspectiva de más arriba del sol, cómo se observa el movimiento de la tierra durante el año. Quiere decir que en este momento Chile está en esta dirección, Chile estaría por acá y como estamos en invierno, son un poco la manera de que nos llegue directamente los rayos del sol. Por eso ahora es más helado. Ahora avanzamos a la actividad número dos. En la actividad número dos debiste observar y leer, observar cada fotografía, perdón, cada imagen y de acuerdo a las características de ese árbol o de esos árboles, colocar el nombre de la estación. Bueno, cada árbol o las plantas en esta época de las estaciones del año también sufren cambios, igual como nos pasan a los seres humanos. Ellos son seres vivos y sufren cambios. En la primera imagen corresponde a la primavera. En la primavera vemos que ya hay sol, las plantas comienzan a florecer. La segunda imagen representa al verano. Vemos cómo este árbol ya comienza, hay sol también, y ya los frutos comienzan a cosecharse. Ya podemos tomar frutos de los árboles. En el otoño, la siguiente imagen del árbol corresponde al otoño. Como ya sabemos, durante el otoño pueden que caigan algunas lluvias y las hojas de los árboles se caen, ¿sí? Y que tornan de color verde, tornan a colocarse de color naranja. En el invierno, como ya sabemos, acá en Chile, nuestro país no escapa de la realidad de que hace mucho frío, las temperaturas son bajas y los árboles también sufren cambios. Entonces, ellos, como está muy cerca el otoño, se caen sus, no tienen hojas y en esta época de invierno hay nieve. Así que a los que viven o tienen familia cerca de las cordilleras, pueden conversar con ellos y preguntarles si es cierto que en la cordillera hay nieve durante el invierno. Ahora, estimados, como vemos acá en la actividad número 3, tenías que leer cada uno de lo que nos explica acá en estas cápsulas o en estos recuadros. Dice, en la primera tenías que escribir verano, dice, en la estación, vamos a leer entre todos, una vez más tenías para practicar lectura. En la estación más calurosa del año, tú estás vacaciones, las plantas crecen, se ponen verdes y muchas de ellas dan sus frutos. En Chile, el verano comienza el 21 de diciembre. La siguiente palabra que tenías que escribir es invierno. Dice, en la estación más fría del año, hay muchos días nublados, lluviosos y en algunos lugares también nieva. Muchos de los árboles están sin hojas. En Chile comienza esta estación el 21 de junio. Luego continúa, tenías que escribir otoño. En esta estación, las hojas de muchos árboles se secan, cambian de color verde al color amarillo, luego se caen, la temperatura comienza a disminuir, es decir, hace más frío que en el verano. Y esta estación comienza en Chile el 21 de marzo. Luego tenías que escribir primavera y después de haber leído lo que dice acá, vamos a leerlo entre todos. Cuando dice, los árboles brotan y muchas plantas se llenan de flores. Nacen las crías de muchos animales. Las aves construyen su nido para los pichones. Esta estación comienza el 21 de septiembre. Esto que está acá lo explicaba muy bonito en el video del link sugerido en la parte de arriba de que tenías que buscar en el YouTube. Así que espero que lo hayas visto para que hayas comprendido mucho más esta actividad. Luego avanzamos, querido, a la actividad número 4, que no era más que leer y completar en las líneas con leer la oración y completar. En verano debes, vamos a la primera, que es la letra A en este caso. En verano debes proteger tu piel con, que debes escribir con bloqueador solar y los ojos vista con lentes oscuros para evitar los daños de los fuertes rayos del sol. Para proteger tus oídos durante el invierno debes usar orejeras auditivas. Así que la mayoría de los niños, cuando en época normal, que no se vive lo que estamos ahora, ustedes van al colegio con sus orejeras auditivas, las cuales colocan para cuidar su sentido del oído. De los fuertes cambios de temperatura que también se afectan. El sentido del cuerpo humano que principalmente se afecta durante el invierno y es por donde comienza el refrío se llama o es la nariz. A ver, estimados estudiantes, si colocaste todas estas respuestas, están perfectas. Perfecta. Si no, si te equivocaste en alguna, corrígela con esta retroalimentación y no olvides sacar fotografía a cada una de tus actividades y enviársela a tu profesor jefe para su respectiva retroalimentación igual. También teníamos una actividad número 5. En la actividad número 5 dice ¿Cuál es tu estación del año favorita? Cada uno de nosotros tiene una estación del año favorita. Así que acá en este cuadro debiste dibujar la estación del año favorita. Puede ser que a Juan le guste verano, puede ser que a Isidore le guste invierno. Entonces cada uno va a hacer su dibujo a su libre creación. Bueno, mi querido estudiante, espero que les haya quedado muy claro. Esto ha sido todo por esta semana. Así que espero que te encuentres muy bien y que si ya realizaste tus actividades, te felicito a ti y a tu familia por este compromiso que han asumido en este plan remoto de aprendizaje, el cual nos encontramos trabajando desde la distancia. Si aún te falta alguna información, aprovecha la retroalimentación para corregirlo. Esta actividad, recuerden, van a ser evaluadas a través de una pauta de cotejo. Luego su profesor o mi persona le hará llegar a ustedes sus evaluaciones. En mi caso, segundo A y la profesora Camila Castillo, los del segundo B. A ver, mi querido estudiante, espero que se encuentren muy bien y que ya comienza la estación del invierno. Así que espero que se cuiden y que tomen todas las previsiones para cuidar su cuerpo, para cuidar sus sentidos. Al igual, si salimos y nos ponemos al ambiente, hay que cuidar la piel con bloqueador, aunque no estés en un sol muy fuerte, mucha crema, hidratarse, tomar mucha agüita, abrigarse lo suficiente y sobre todo proteger su nariz y su boca para evitar que nuestros cinco sentidos se perjudiquen con el cambio, con los cambios climáticos. Hasta luego, mis niños. Cuídense mucho. Estamos en comunicación. Estaré atenta ante cualquier duda.